Todos en San Felipe el Alto Todos en el barrio Amal Es el Alex Y todos con las manos en el aire Los niños majaderos Todas las C4 Son los megafatos con las manos en el aire Los niños se secan con las manos en la dirección se tiene arriba Publicidad del barrio Publicidad de Román San Luis Potosí Que vale publicidad de Román Todas las C4 Es el Celelo La organización MMG Todos los niños se secan Siempre pa' un pa' un pa' un pa' Todas las C4 Ese famoso manchito Los morros cas Todos los niños de los C4 Allá para el Kiko y los panchitos Son los papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapabapapapapapapapapapapenos El pillo el schimolchon El grillo que aliba el panchitos ¡Felicidades, pequeños, killer! ¡De parte del Pino y los Pachacitos 13! ¡Las botas de cuatro! ¡Primo Forever! ¡Son 109! ¡Es el robadito! ¡El Pino, Pepe y el Pachacito! ¡Y todos los Piper! ¡Aza Villa Victoria! ¡Solo el Barrio Público no cuenta! ¡Pato San Pedro! ¡Vamos para Blanco de Marte de Lalo! ¡Las cinco locos! ¡Los niños en Seca! ¡Los niños majaderos! ¡Publicitarles el Pupis! ¡Nas orgullo marca la diferencia! ¡Los niños en Seca! ¡Los niños en Seca! ¡Que ponen! ¡Que ponen el ericito! ¡El Pachín ericito! ¡Todos los Primo Rocker! ¡El Pez y el Oso! ¡Solo el Megabato! ¡Saa! 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 ¡ ¡Y al Ipana! ¡Alecí lo fueron los anilocos! ¡Toda la banda arriba porque vienen las playeras! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda se denuncia arriba porque vienen las playeras! ¡Vienen las playeras por cortesía! ¡Vienen las playeras por cortesía de publicidades del Papis! ¡Vienen publicidades del Papis! ¡A regalar las playeras esta noche! ¡El Peter, los niños sus dedos! ¡Toda la niña su razón de Ángel! ¡Toda la pancita de los treces! ¡El cacho, su niña, la Anita! ¡Vamos para Anita! ¡Ahí vienen las playeras! ¡Ahí vienen las playeras! ¡El cacho, su niña, Anita! ¡Fortimos la chica! ¡Ahorita lo conversamos! ¡El cacho, su niña, Anita, otra vez! ¡Fortimos la traje! ¡Dice! ¡Nenitos de la ocho! ¡Está volteado, güey! Todos los solitarios San Agustín Todos los solitarios Toda la BMG Santa Cruzito Hoy Chidote Hace Santa Cruzito Ahí están Ahí están los reconocimientos Carnalucos 54 Los Carnalucos 54 Ahí vienen los reconocimientos Para los Angelitos Crazy Sientan males A los Pixels Sientan males Los Enmilocos Reconocimiento para Publicidades El Papi Reconocimiento para Parrandalucos Reconocimiento para los Primos de la 28 La octava locura Reconocimiento Y dice para Niños Azteca No vinieron niños Azteca Y dice Los Megavatos Reconocimiento para los Megavatos Reconocimiento para Los Borrachos Los Borrachos De los Chicos Locos Tampoco vinieron los Chicos Locos ¿Dónde están los Chicos Locos? Reconocimiento para los Pequeños Zombies Reconocimiento para los Niños Majaleros Reconocimiento para la Organización C4 Reconocimiento para la Organización C4 El Reconocimiento para los Mazos Tigosos El Reconocimiento para los Mazos Tigosos Panchitos 13 Pequeños Locos Pequeños Locos Pequeños Locos No vinieron Famosos del Barrio Famosos del Barrio Niños Niños de la 12 Otra vez Niños de la 12 Reconocimiento para los Panchitos de la 13 Para Angelitas Crazy Para los Enmilucos Para los Enmilucos Para los Enmilucos No vinieron Todos los Malditos Dux A todos los que se quieran atar acá en la Sina con el Tencer Los Ángeles del Infierno Solitarios Ninguno Y dice Vivo por mi madre Vivo por mi barrio Toda la bandita Panchitos De la 13 Mi chamaco Elpillo El Robadito Y toda la banda Guadalajan Pequeños de la 13